Música Mi nombre es Miguel Méndez Pérez, nací en San Felipe, Guanajuato, Torrelmochas Allí pues recibí el sacramento del bautismo, la confirmación, la primera comunión Y la ordenación sacerdotal también, verdad Yo nací el 29 de septiembre de 1935 Y mi ordenación fue el 11 de mayo de 1965 Me ordenó el señor Martín del Campo y Padilla Y para la ordenación fue una semana de conferencias vocacionales para los padres de familia Para los jóvenes, para los niños y adolescentes, verdad Y culminó con la fiesta de San Felipe Apóstol En ese tiempo todavía el día 11 de mayo Y ese cura Javier Martínez me sugirió que él quería que la ordenación fuera en San Felipe Para poner las vocaciones sacerdotales Y ese fue el motivo por el que también el señor Martín del Campo accedió a darnos ese permiso Y gracias a Dios pues yo fui ordenado sacerdote Y canté mi pera misa allí en la parroquia el 3 de junio de ese mismo año Bueno en primer lugar porque mi papá me llevaba a misa de 5 de la mañana Al Templo de la Soledad Porque allí era la sede de la Oración Nocturna Mi papá era adorador Mi mamá también, mi hermano Familiares Y me llevaban desde chiquillo a misa Y allí fui viendo poco a poco el ambiente pues de los padres Cómo celebraban La gente que acudía La oración que se hacía con el Santísimo Con el ritual de la Oración Nocturna Como que todo eso me fue motivado en un ambiente de ir viendo a fondo Pues cómo estaba el ambiente que me rodeaba En la casa mis papás eran pues gente de iglesia Gracias a Dios Y eso mismo me ayudó Que ese ambiente de familia me ayudara digamos a seguir buscando Pues el camino de la vocación Después con el tiempo en San Felipe estaba de parroco José y Cura José Refugio Méndez Que era después de todo el parroco aquí en el Sagrario Y él pues como mira que iba a misa temprano y todo eso Me llamó un día para que me ingresara con un grupo de acólitos Y ahí fue como empecé más y más Conociendo más pues la vocación Me diga cómo sean los padres y detalles Así que uno iba viendo Luego salí con los padres a los ranchos los días domingos Para la celebración Entonces miraba cómo soportaba el padre con la gente que se acercaba a él Y entonces como que todo eso fue alimentando mi vocación Fui madurando así Cuando quise venir a entrar al seminario Pues todos me prepararon la casa también la primaria y todo Y entonces recuerdo que mi mamá dijo Que le pide la bendición a tu padrino El señor Cura Cuco Méndez Era mi padrino de confirmación Y me dijo no Dice tú no te vas a otro lado Me quería salir a Potosí Un seminario con los padres agustinos Pero él dijo no Dice tú me pertenece aquí al Dios de León Así que no te puedes ir a tu lugar Y yo bueno me obedecimos Mi mamá también dijo ya ves Yo te dije que tenemos que ver a tu padrino primero Así que me tuve que esperar hasta que ya Se terminó la ventana aquí al seminario de León Y gracias a Dios pues ya entré aquí a León Y ya seguí mi camino Bueno Hubo muchas anécdotas Muchas anécdotas Uno de ellos por ejemplo Como acólito Andamos como viabilillos Los acólitos Y me acuerdo que antes Como antes no había misas en la vespertina Ni en la noche Entonces había el rosario Y esta vez fue tu santísimo Y el padre que le tocaba el rosario Se subía al púlpito De ahí rezaba el rosario Y después leía un libro Donde estaba la historia de los mártires Y luego ya En ese rato Cuando se acabó el rosario Nos salimos Los acólitos Pues más a hacer travesuras En el atrio Y a veces Nos hacíamos que a las gorditas Hay un puesto que venían gorditas Una señora de esa Que vivía por el barrio San Antonio Pero unas gorditas muy sabrosas Y todos nos cooperábamos a las gorditas Mientras estaban acá en la lectura De la vida de algún mártir Entonces eso era como a las siete y cuarenta y cinco A las ocho era la bendición Entonces mientras se llegaban las ocho Pues andamos afuera corriendo y todo Y entonces llegamos todos a la carrera Para la bendición Pero saliendo de los oficios En la Secretaría Pérez nos formaba Y a todos nos pegaban con una vara en el brillo Porque andaban de travieso y todo Y así Pero aún así Como que uno se ya tomó Delante de menos las travesuras Y así Y recuerdo que En tiempos de primicia La gente llevaba fruta La ponían en el convurgatorio Y a veces uno Buscaba la fruta que a uno le gustaba Y muy escondidas Agarrábamos de la fruta que nos gustaba Y también por eso Como que nos castigaban después Los padres Pero hacían una traviesa Pues Ya después Ví a mí en el seminario Y pues ya Cambié el ambiente Con sus compañeros Pues casi en todas las parrucas Donde estuve Empecé a mirar A mandar semilla Allende Pero En ese año Murieron varios sacerdotes Durante el año Y ya cuando Terminamos ya Que nos dieron Nuestro nombramiento El señor Manuel Martín del Campo Estaba en La reunión del sínodo Allá Había conocido El Vaticano II Estaba en Roma Y le comunicaron Los nombramientos Y todo lo que Estaba realizando Por medio del vicario general Que era el señor Vicente Villegas Y entonces Él Era el que nos llamaba Luis Pado Para los nombramientos Entonces me iban a mandar A San Miguel Allende Pero último Era cambiarnos de ruta Me mandaron a Ibarra Allá por el campo ¿Verdad? Ahí fue donde empecé Mi primer ministerio Como vicario De esa escuela Que estuvo allí Se llamaba Blegario Gaitán Él era de Galeana Michoacán Y estuve con él Allí Pues sí Hasta que después Me cambiaron al tanque Como vicario Llaman Vicario Econo ¿Verdad? Y entonces Allí estuve Nada más Diez meses En el tanque Luego cambié A la círcula De Gaitán Allá por San Miguel Allende A los Rodríguez Y después Vienen varios cambios Después me regresé A mi barra Ya como vicario Econo A mí A la parroquia Mientras ponía Un párroco Pero Ya después Allí ya Me pusieron Como párroco De ahí seguí Desde Hasta el año 1972 Ahí me tocó Una experiencia Con los seminaristas Que el señor Sarza Pidió Que si podía Recibirlos Un grupo de seminaristas Para Un plan pastoral Que él les llevaría También Y a mí también Allí Allí con ellos Me apoyé Para Organizar la parroquia En los apostolados Y ya después Cuando subí en el tanque Me pidieron Que organizara Un plan Para Territorial Para Que San José El tanque No fuera Viqueya Sino parroquia Y ya estuve Visitando las comunidades Ver Cómo se sostenían Si podían Sostenir un sacerdote Allí ya De planta Ya como Párroca y todo Y vi que si se podía Y entonces ya Presenté al señor Obispo El plan Y ya después Con el tiempo Ya Ya organizado Como Tio decreto Como parroquia ¿Verdad? Pero ya después De allí En Ibarra Pues me enfermé De una pulmonía Fulminante Y fue el motivo Porque me sacaron De Ibarra Me cambiaron Estuve en San Felipe No me recuperaron Me trajeron A León A López Valdivia Ahí en Sanatorio Ya duré 33 días Ya que me recuperé Después ya Estaban viendo A ver dónde me ponían Porque ya no podían Volver a Ibarra Por el clima frío Entonces le dije A Nacer Porque si querían Que vivieran Tenían que ser Un lugar De clima caliente Y si no Que entonces Volvieran Un clima frío Pero no me aseguraron Que pudiera vivir En un ambiente frío Y fue conmandar Un pueblo nuevo Y allá me tocó Llegué el 17 de febrero De 1973 Allá duré Hasta el 1984 Allá me tocó La inundación Que hubo en Irapuato Y allí Pues me di gusto En ayudar a la gente Me incorporé Con los militares Del ejército A la zona militar Con el presidente Municipal Y en domingo Nos ayudaron A la gente En el tiempo De la inundación Me tocó Andar también En helicóptero Para las despensas Que se daban En las comunidades Allí desde La capilla Municipio de Salamanca Comunidades de Pueblo Nuevo A Basolo Parte de allá De Pénjamo Para dar Despensas Por parte del ejército Y ahí en la parroquia Organicé Grupos apotólicos Para que me ayuden A acomodar Todo lo que iba Llegando De ayuda Es decir Un momento así Que me ayudan mucho Vivir En mi sacerdoción Serviendo a la gente Y sirven A la parroquia Con los grupos apotólicos Ahí todos Me apoyaron Todo para todo Gracias a Dios Y la gente Muy piadosa Muy mariana Ahí se venía Mucho a la mano Y santo A la candelaria Y a los padres Mártires También de la persecución Y ahí me dio gusto En hacer En levantar Iglesia En las comunidades Donde no había Iglesia Con el apoyo De la gente Y los grupos De apostolados Que había En las comunidades Promoví vocaciones A los sacerdotes Y a la vida consagrada De las catequistas Que había allí O sea Que estoy muy a gusto Porque Me sentí que trabajé En Pues digamos Pues sí Entregar a la gente Y la gente Pues también me apoyaba Gracias a Dios Y cuando se me apoyaba Y cuando estaba En la mesa El señor Martín Rábago Me encargó La Miserica De la oración nocturna A nivel Diosesanos Y también estoy apoyando La oración Y ellos me están apoyando También Ahorita por la epidemia Pues estamos en una situación De En esa situación De Como le dije Al año Pues sí Con lo que nos tiene La epidemia De guardar Cierta Distancia Protocolo Y estamos preparando Un plan Para presentar Al señor subispo Porque se va a cumplir Cien años De la oración de octubre Que se fundó aquí en León El año que entra Y yo voy Preparando algo De historia Pero también Un proyecto De cómo Se va a realizar Dios mediante Para presentar Para presentar Al señor subispo Para que él decida Lo que él Disponga Pero se pretende Hacer Promover la oración nocturna En todas las parroquias Las zonas pastorales Con el apoyo Con el apoyo De los Dicados Episcopales Los decanos Los párrocos De cada parroquia Y luego también Los rectores De cada rectoría Porque el año Ahorita estamos En tres centenarios La oración nocturna El templo escenario Salve el corazón de Jesús Y la montaña Cristo Rey también Y vamos a programar Con los tres Sacerdotes Que estamos Afrente de esto Para unirnos Para hacer El año jubilar También juntos Por el centenario De cada De cada grupo Salve el corazón de Jesús Allá en la montaña Y aquí La oración nocturna Y pues ahí Está ese proyecto También Cada año Vamos a México A la basílica A nivel de Ocesano Pero este año Por la epidemia No se va a poder ir Pues ya Señor subispo Hablé con él Pero estoy Digo Preparando Lo que me pide Para Como un proyecto Para que él determine Cómo va a quedar Ahorita lo que está en plan Es que La ida a México Porque ya se tiene Una vigilia De la oración nocturna Y luego la peregrinación Con los peregrinos De la fe Y con los adoradores Entonces aquí Se va a hacer En vez de ir a México Se va a hacer aquí En León Dios mediante Una peregrinación De una manera simbólica Evitando pues A mucha gente Pero hay el plan De que sea El tercer domingo De octubre Que es el día De las misiones Y el señor Quiere que la salvación Él la va a presidir A las 10 de la mañana En el santuario Guadalupe Y él tiene Sumista Que era las 12 Pero se pide Que fuera a las 10 Y vamos a organizarlo Para ver si posible Según sigue La situación De la epidemia Si se puede organizar Una peregrinación Desde el arco De la calzada Con todos los permisos Pues que se requieren Hasta el santuario De Guadalupe Para poner También vamos a poner De acuerdo Con el padre Apolinar Rector del santuario Para también Que esté ahí al tanto De todo esto Y es lo que está Ahorita en proyecto Es decir La licencia Y vamos a promover Las vigilias Por la tarde En el templo Los ángeles Para la rección nocturna Porque muchas Adoradores están pidiendo Que cuando empezamos Pero ahorita Por la epidemia No se ha podido Porque hay Como aglomeración De gente Y evitar todo eso Y vamos a ver Que dice el señor Su mismo Para si nos permite Que se tengan Por las tardes Vigilias Aquí en los ángeles Luego en el expiatorio Y luego en la montaña Ahí así va a ser Durante la noche Porque ahí donde Hay dormitorio Y hay protocolo Para que puedan dormir Los adoradores O adoradoras Y es lo que ahorita Hay como proyecto Para todo esto Pues yo quisiera Que todos Promovieron Más el Oculta La sala de Eucaristía A través de la Reino Nocturna Con horas santas Visitas Santísimo Vigilias De la Reino Nocturna Según el ritual ¿Verdad? Y Para el material De la Reino Nocturna Se está Ofreciendo ahí En un anexo Al Templo de Los Ángeles Para las personas Que van Por el material De la Reino Nocturna Para prepararnos Para las vigilias De la Reino Nocturna Gracias por ver el video.